Ya sé lo que es tener pana y no tener amigos También sé lo que es ver a Judas caminar conmigo Lo que no he visto es que ninguno de estos enemigos Se ha declarado sin antes haberse sentado conmigo Yo he visto gente que da libres como el gadareno Yo le he salvado la vida a gente que aún es tan ajeno Unos me llaman blasfemo y otros maestros buenos Y yo sabiendo lo que son pero no los condeno Unos me buscan por amor, otros por beneficio Tengo discípulos reales, otros que son ficticios Quieren saber lo que es amor, miren mi sacrificio Soy el pastor de los pastores sin un edificio Ya nunca he estado detrás del dinero vuestro Sigo multiplique los peces con un padre nuestro Yo nunca he exigido nada de lo que no demuestro Y para esas cosas de mentir yo nunca he sido diestro Yo he visto a muchos paralíticos soltar el lecho Yo he visto adoraciones que nunca han pasado el techo Yo me entregué a que me arrestaran sin ningún derecho Y que me acusaran de pecados que yo nunca he hecho Los mares me temen, los vientos me obedecen Los muertos resucitan, brazos y piernas crecen Ciegos recobran vistas y los pobres se abastecen Y ustedes sanan dos catarros y rápido se crecen Yo no fundé mi iglesia para divisiones Ni a pelear por faldas, corbatas o pantalones Yo no formé la guerra de las denominaciones Yo solo quiero que mi nombre se mencione Es aquí que vuelvo pronto Vuelvo pronto No, 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 no.